que todos salgan muy bien mucha suerte de veras que te recuperes un pronto para que sigas adelante gracias 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 me dijo pero ya que regreso ya que esta el baby ya que esta el baby muchas gracias 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 ah ok vale jajaja esta bien yo te vas muchas gracias ay que lindo niño suerte hasta la visita que estés muy bien tú también tú también no no finito van a empezar ahorita claro otra etapa otras cosas puede ser pero ahorita el primer siguiente va a ser jalapa dices no puede ser quien sabe son ideas solamente pero de que van a cambiar van a cambiar pero van a descansar pero van a descansar un rato nunca descansamos con la mente abierta nunca descansas siempre haces algo todo cambio nada más este es buen año para cambiar y ustedes este caballero mi hermanito suerte suerte gracias gracias hay un detalle de parte de la familia de la familia de la familia de la familia tenemos muy a gusto con ustedes gracias que bueno que vinieron y me da mucho gusto sobre todo ustedes son una pareja mejor gracias y me ven con una cosecita y yo sé que tiene perfecto esfuerzo que no sabía yo tanto el nombre porque ni cara ustedes son innovadores de muchas cosas entonces esta chiquita ella ella escoge entonces ella viene con lo que trabaja ¿no? claro hay unos colegas de ustedes y es lindo porque ella es que me que de mucha vida yo lo veo con la sofía del cirio que me puso el cirio como la estrella pero también es un y le encanta atrae ese viajero Gracias. Ahora queremos ver los regalos. Ya es hora de ver los regalos. Gracias. La primera pastel de un bebé. El primer pastel de un bebé, ¿verdad? Sí, es cierto. El pastel de 20 días. ¿Dónde saben que tú no puedes poner el pastel de un bebé? Sí. ¿Sí sabías? Este pastel, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto? No, necesitas tener cuatro para tomar de ese pastel. Sí, necesitas tener cuatro. No te creas, no es cierto. No te vamos a dar. No, no le haces, no le haces. Sí, no te acuerdes. Gracias, mi amor. La plataforma se ve muy bien. Sí, para que lo tomes, ¿verdad? Sí, ahorita. ¿Qué es lo pastel? Es que no pastel a ellos porque se van. No, no va a comer ahorita. Ah, y tomé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a abrir los regalos y ahorita seguimos con el pastel. ¿Qué les parece? ¿Ves? Sí, perfecto. Siempre te agarra comiendo. ¿Eh? Es que le dio un poco que esperaba el pastel ahorita. Sí, 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 se enojó porque no hubo pastel. Yo me lo como hasta que llegue. Yo me lo cuento. Yo me lo voy a ir. No. No. Ya te sirvieron tu pastel. Ahorita, ya viene, ya viene Ah, qué bonito A ver qué dice, a ver, a ver, no lo mueves Bienvenido a la vida Dice bienvenida a la vida Respira Respira, la magia está en el aire La magia está en el aire Respira, la magia está en el aire Ah, entonces está mi cechita Ah, mira Mira qué bonito Shumi Strawberry Bañaditos Aplausos Aplausos No se deja abrir Ah, mira qué bonito Bolserita chiquita Aplausos 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 Bausos Aplausos 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 Gracias. ¡Qué bonito! ¡Llueve dinero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llueve dinero! ¡Es buen augurio! ¡Oh, barco! ¡Qué gusto! ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Yo miro la panza! ¡Mira la panza! A ver, saludanos, Marco. ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¿Son dos? ¡No! ¡Es uno! ¡Imagínate! ¿Será? ¡Va a ser gigante! ¡Qué bueno que viniste, Marco! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡He está grabando todo como siempre! ¡Como siempre, claro! Ya ves que eso como que es Shower No 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 que bonito, gracias que bonito, gracias ay que bonito esto es que es cobijita no, es toalla toalla, ah gracias muchas gracias vamos con el papel con permiso vale, ok entonces ya terminamos ¿como está? ahora mía es lo que ay, te di camarado ¿alguien se va a hacer de arriba? wow Fíjate que a mí Esa emoción de comer pastel Y de comer las golosinas y todo Jamás se me quitó desde chiquito Yo soy exactamente igual Yo nomás me controlo Pero desde que llegué Yo quería Esa adicción a las golosinas Nunca se me quitó Nunca se me quitó Esperamos que por yo y el papá A ver que aquí No sabe No, eso va a ser lo bonito Que los dos vamos a comer golosinas Vamos a comprar tres porciones Para que no nos haga falta No, no voy a comer Lo menos treta ¡Mamá! ¡Mamá! Un bomón te menggabas... E se dividieron por webpage. Los playlistsomas. Argumentos. Otra modelo de gráfica. Un gráfica. Un gráfico pequeño. Only thing for! ��디os Dubicas. ¡Mamá! Bonísimo. xento Sí, ahí debe empezar a... ¿Llej complications con Hidicket, Se salta vídeo de gráfica muy bien. ¡Bam! 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 ¡Buonísimo! Sí, de ahí hay que empezar a... ¿Me deja que se los publique o que los selle y los tenga en otro canal para que necesiten esto? ¡Claro! ¡Bam! ¡Claro, claro! Pero también ahí para que se... para darte cuenta de que estás... cosas que se pueden repetir. Lo que es conveniente es que en YouTube le pongas... la licencia... te conectes y estás autorizando para que nosotros lo podamos ver. La mayoría... La mayoría están aquí. ¡Ah, perfecto! Sí, porque eso sí es este... De la mayoría de los... De los videos. Los últimos. Los últimos, vale, ok. Porque en lo viejo hay que regresar y modificarlo. ¿Por qué? Igual si quieres yo lo modifico. Dime, con calma lo vamos haciendo. A ver, porque antes no había la posibilidad de ponerla en el video. Creo que hace un año o no sé. Mmm, como un año. No, no, no. O menos, tal vez. ¿Por qué? Porque Osvaldo... No es apreciado. Y Osvaldo otro día más. Hacia promover a todos. Y el discurso de inauguración en la feria de arte. ¿Cuál feria de arte? No es cual. No, sí. Yo no estaba en la feria. No, tampoco yo no estaba. No era la noche, no estaba en bajo dos minutos. No, no estaba en la feria de arte. No, no estaba en la feria de arte. No, no estaba en la feria de arte. Por eso hay que recuperar. Hay que darle esto, sí. Y él termina la universidad en el día, ¿no? Vale. ¿Esta es bien? Mmm. Mmm. Voy a pararle un poquito a grabar. Ya nace el display a cuatro mil. Ya nace bien los... Ya fuiste aquí, tenía como... Tenía como... No, pues te fuiste como en abril, Marco, ¿no? No, ahí fue el 18 de mayo. Mayo. Mmm. Pero no nos habíamos visto porque nosotros salimos. No, porque pensaba ir a Tabasco. Sí. Pero pensaba ir a Tabasco, sí. Escúmeme, eso es un... Eso es importante, pero ya no pude. Hay que hacer una. Igual tú vas a hacernos una tabla. Pues hay que hacer una de nosotros. Sí. 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 Y quiero que veas cómo me expandí y cómo ahora tengo el estudio y todo eso podemos hacer. Sí. 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 No. 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 ¡Gracias! Wow. Yo he escuchado que hay alguien que ha participado Exacto, así es, vente para acá si quieres un ratito marco para, ahora de este lado no he venido Entonces ¿Cómo se siente la futura mamá? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se siente la futura mamá? ¿Qué dice? ¿Qué dice la futura mamá? ¿Qué dice? a los que lo han visto. ¿Pero qué raro son los intereses de italiano? Yo siempre me he mencionado, es eso de tedesco. Yo me acuerdo de cuando estaba, que después Alemania de la digitalidad, y luego me acuerdo que como que decía mi libro cuando estudié tedesco, muy poquito, pero no se me olvidó, pero decía que él habla la jota, dice, es como popular, como el CH no interesa la policía. Es que el idioma de la jota no existe. No existe ese sonido. No existe ese sonido. Pero lo curioso también aquí en español también es raro, en castellano, Alemania, 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 en Alemania, en Alemania, muy raro. Pero es más raro muy raro. Y después, de la gente, que no tenemos acá. Pero es que no hay que participar. Eso sería muy bueno decir. Gracias. 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 Pues mira, así hemos salido todos aquí, ¿eh? No. 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 ¿Qué será, en principio de octubre? Sí. ¡No! No. No. ¡No! 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 Sí, sí, pero ahora están, sí. Yo lo vi hace última vez, hace dos meses, creo. ¿Se van a hacer el mismo tiempo? ¿Alguien? Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Un copo? ¿No? Pero dos, sí. ¿Son dos? No, me loco más de las elecciones. ¿También fue la dos? ¿De una vez? De una vez. ¿De una vez? ¿De una vez? Sí. ¿Ya las llamas? Sí. ¿Y como si el paciente de panierre un paciente? Sí, sí. Como ya no voy a panierre un paciente. Pero también, una vez que... ¿Por un niño o dos? Claro, lo mismo. ¿Cómo vas conmigo? Más barato. Exacto. Hay una película. Hay una película, ¿sabes? Más barato. Es una familia que tiene 12 hijos en Estados Unidos. Ya ves que eso es medio acompañado. Yo voy a ver aquí, pues, digamos, a ser padre. Asecía todo mundo. Pero no, ¿verdad? Porque en el mundo ya se centraba. Ahí es algo. No, pero no es muy chico. ¿Y cuánto tiempo te quedas aquí, Marco? Hasta Navidad. Hasta Navidad, vale. Buenísimo. No, no vas a cristal. Y después pienso ir a durar. No, no, no. Vale. Voy a... Voy a restaurar cuando regreso. Estaba ahí, ¿está bien? No, estaba ahí destruyendo la libertad. Es sencillo. No, otra. ¿Ditatura? ¿Qué policía? ¿Qué te puede arrestar? ¿Sí? ¿Nun... ¿Han creado un reconocido local? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sí? No puede tener el cáncer así, así que yo ya creo que no lo tengo que estar en paz. Así, pero yo estoy vivo para el trono. No, parece que el invierno va a caer. No, 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 no. Estoy con la courage. No, yo no lo tengo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y me va a salir una... Así, es un poco de reflexión sobre los desinvilientes, de una forma el sistema lo poderá. y lo encargan, encargan como quieran, estos que van a tener que rellenar los pasos contra la policía, no se hacen. Y luego están actuando, esto es de la policía para ellos, no cae la ayuda, no cae la ayuda, no cae la ayuda. Dice que ya no va a regresar para aquí. ¿Para dónde? Ya no viene por aquí. No, en la semana que ya he salido de Europa, porque la Europa que he dejado, ya en algunos meses, no es estar aquí. Por eso no puedo regresar en este año. ¿Cae la ayuda? No, pues cae todo. Es imposible que se mantenga. Es matemáticamente imposible. Exactamente, no es posible. Y ya viste en España, Cataluña, un millón quinientos mil en la manifestación pidiendo la separación, la independencia de Cataluña. España se va a... Buenísimo. Y te aseguro que va a pasar eso y va a comenzar a pasar en todas partes eso. No, 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 cada quien tiene que ir a su isla. Una cipélago, hay que formar a cipélago. Cada quien su isla y la independencia. A ver, para que sepa lo que sucedía. ¿Qué dice? A probar en el mercado, el mecanismo de estabilidad en Colombia, que es una dictadura de los pasos. Legal. Y entonces aquí es la segunda. Y la otra cosa es que a probar que ya... Carcelar. Sí. Crear a una policía que te puede matar. ¿Qué? La policía europea ya no hay. Por eso he salido de Europa y nunca me diré. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero, ¿cómo me siento que una parte de mí ha muerto? Y él ha nacido. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No lo hicieron porque en el siglo XX ya hay un montón de dinero para su hermano ando de los pactos. No de la iglesia. No. No. No, no, no. No lo hicieron porque en el siglo XX ya hay un montón de dinero para su hermano ando de los pactos. No de la iglesia. ¿Cómo está? Pues sí está pasando eso. Pues es que son, 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 son periodos de poder. Bueno. Si. Mira un siglo XX. Y por eso la historia toda la vida. El miedo de los vayas, fin de los vayas. No, no. Porque sabes cómo van a hacer terminar con la Europa. Van a hacer un apagón de diez días en Europa. Un apagón de diez días debido a la tempestad solar. Así dirán en la televisión. Y después de los diez días por problema técnico, falla técnica y ya se han borrado las preguntas. Gracias. Gracias. Son geniales, eh. Así que no tienen parteado desde ahora. Gracias. 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 Gracias.